donde está esa voz que le clama en esta mañana donde está tu voz porque el enemigo no quiere verte bendecida no quiere ver tu bendición sabe como quiere verte el enemigo fracasado, humillado, en la deuda desesperado, en angustia, oprimida pero Dios te dice levántate, 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 levántate vamos, vamos, vamos ahí está tu respuesta vamos, 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 vamos siga clamando, siga clamando en esta mañana oh 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 hable, hable, hable en esta mañana la oración es la que vale sigue orando con valor vamos alabando a Dios la o es la sigue orando con valor jesucristo que te oye el de la consolación que le manda tu voz iglesia hermana tu voz iglesia consolación ay riquita la oye yo no se puede sabe que te dice Dios levántate levántate, 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 levántate porque Él te quiere ver en alto Él te quiere dar fuerza en esta mañana cuantas almas cuantas almas hay en la sangre de mi Jesús cuantas almas hay lavadas En la sangre de mi Jesús Para celebrar la fiesta en los cielos En los cielos En la sangre de mi Jesús Ay, la gloria de Dios se mueve en esta casa En la casa de papá Ay, yo siento una gloria Yo siento una gloria que Él te va a contestar en este día Chayorretal, hermana, chayorretal Que hoy empieza tu gloria Hoy empieza tu bendición Es hoy, no es mañana, es hoy Llénate, llénate más, 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 más Si tuvieras fe La fue, mueve, montaña Si tuvieras Chayorretal, chayorretal, chayorretal Si tuvieras fe Paciencia, mi hermano El Señor te ayudará Si tuvieras fe Paciencia, mi hermana El Señor te ayudará El Señor te ayudará Mira Jesús, está aquí Ahí está la mano de Dios Sobre tu cabeza Aquí está la mano de Dios Mira Jesús, está aquí Está aburando tu trabajo Mira Jesús, está aquí Paciencia, mi hermana Paciencia, mi hermana El Señor te ayudará Mira Jesús, está aburando tu trabajo Mira Jesús, está aquí Mira Jesús, está aquí Mira Jesús, está aquí Paciencia, mi hermana Paciencia, mi hermana El Señor te ayudará Solo llénate de su gracia En esta mañana Solo llénate de su favor En esta mañana, hermano Los canachas, nada En este día Haz como hizo Marloqueo Haz como hizo Esther Tus enemigos serán avergonzados Ay, sí, 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 sí Ay, llénate Mi corazón te quiere expresar Mi corazón te quiere decir Señor Dale tu corazón Dale tu corazón Dale tu corazón Ay, 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 ay Mi corazón te quiere ingresar Lo que yo siento en ti Una alabanza de adoración Es lo que calma mi corazón Mi corazón Lo que yo siento Una alabanza de adoración Cielo veré Mi salvador Lo que yo siento en ti Y de adoración Cielo veré Chame, 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 chame Mi salvador Cielo veré Cielo veré Con este canto En este canto Te quiero decir Que yo te amo Cielo veré Cielo veré Chame, 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 chame Mi salvador Cielo veré 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 Prepárate mi hermana, prepárate mi hermana a la nueva cruz Ahí ya cantaremos, ahí ya gozaremos de la nueva cruz Yo iré, yo iré a la nueva cruz Yo iré, yo iré a la nueva cruz Cada día es más Yo quiero más poder, yo quiero más poder Yo quiero más poder Cada día más Yo quiero más poder Yo quiero más poder Yo quiero más poder Cada día más Yo quiero más poder Yo quiero más poder Maestro Está la mano de Dios sobre tu cabeza Háblame maestro Háblame maestro Háblame maestro Háblame maestro Háblame maestro En las luchas Y en las cruzadas Yo te seguiré Yo te seguiré Yo te seguiré Esto es Diga El Espíritu Santo Eso es El Espíritu Santo Y dale la libertad Y dale la libertad Vamos, 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 vamos Y dale la libertad Libertad, libertad, libertad Libertad, libertad Se fue la infelmedad 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 En el nombre de Jesús Poder y de Dios Vamos Poder y de Dios 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 poder el Dios, poder el Dios, poder servir, poder seguir, sanar tu su으로, sanar tu suelo, sanar tu suelo, sanar tu suelo, sanar tu suelo Poder hasta aquí Poder hasta aquí Poder hasta aquí Poder hasta aquí Se rompen las calles Poder de reto Poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios, poder de ti, poder estar aquí Ya llegó, ya llegó, ya llegó tu sanidad, ya llegó tu sanidad, ya llegó tu sanidad Se fue, se fue, se fue la enfermedad, se fue la enfermedad, se fue la enfermedad Sanando tu vida, eso Toda miseria se va, toda ofensión se va, se cancela en el nombre de Jesús Toda deuda está cancelada, aquel que bebe, aquel que ya no puede Dios te está liberando en esta mañana Poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios La vida sabe lo que se te.. La vida sabe, la vida oraba La vida sabe, la vida oraba La vida cantaba, la vida sabe Oh, adora tú también Oh, llénate, llénate, va, 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 va Viene, 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 viene Viene, es hoy, es ahora Es mi joven, es mi joven, es el poder de Dios te está quemando Señorita, te está quemando, te está quemando, te está quemando Poderes aquí, poderes aquí, poderes aquí La gloria de Dios, la gloria de Dios, la gloria de Dios Quema, 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 quema Te quema, te quema, te quema su poder Te quema su poder, te quema su poder ¡Ay, ay, ay! ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Ahora! ¡Viene, llénate, llénate más, llénate más! ¡Oh, viene, 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 viene! ¡Oh, mira lo que está haciendo Dios contigo! ¡Te está quemando, te está quemando! ¡Quema, quema, 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 quema! ¡El enemigo se quedó avergonzado! ¡El enemigo se quedó destruido! ¡Ahora! ¡Con el poder de la palabra de Dios! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Llérate, llérate, 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 llérate! ¡Mamá, mamá, mamá! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Oh, lo lograste vencer! ¡Lo lograste vencer! ¡Oh, mujer! ¡Chachacodich! 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 ¡Tus enemigos serán como nada! ¡Serán destruidos! ¡Serán desechados! ¡Se muere la enfermedad! ¡Chará la enfermedad! ¡Chará la enfermedad! ¡Chará la enfermedad! ¡El médico te ha dicho que no hay solución! ¡El médico te ha dicho que poco tiempo tienes vida! ¡Oh, pero ahí está tu sanidad ahora! ¡Oye, regué! ¡Chequemá, chequemá, 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 chequemá! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Te está quemando, te está quemando, te está quemando! ¡Eso, eso, eso! ¡Ay! ¡Ay, está fluyendo agua! ¡Ay, una nube blanca sobre tu cabeza! ¡Te está llenando, te está bautizando! ¡Porque el fuego de Dios está sobre tu vida! ¡Llénate, sierva! ¡Llénate más! ¡Chacamá, jorón, chatrá, jorón! ¡Ay, vino nuevo para ti! ¡Ay, nuevas fuerzas para ti en esta mañana! ¡Ay, regámalayas, jorón! Jesús, aquí está tu pueblo ¿Te quieres poner de rodilla un momento? ¿Te quieres poner de rodilla un momento en la presencia de Dios? De rodilla lo podemos vencer En su palabra dice Toda rodilla se doblará Hermano, hermano Tú que has dado tu ofrenda Hermano Mi Dios no se queda con nada ¡Ay, no importa! Quizás te desprecia Quizás te critica por dar tu ofrenda ¿Sabe qué te dice el Señor? A mí me lo estás dando, hija, hijo Bendice tu pueblo Los que han dado de su ofrenda Su granito de arena Muchas veces le decimos al Señor Porque a mí me pasan muchas cosas Le decimos a Él en esta mañana Perdóname Perdóname Y he sido de ti Y por tanto que he sufrido Y por tanto que he sufrido No importa Sufrimiento Solo quiero Alabarte Alabarte todo el día Con un duro Y en la parte del siempre ¡Aleluya! ¡Aleluya! Señor ¡Aleluya! ¡Aleluya! A ilusión Yo quiero levarte Jesús, Jesús Dice un beso Me dice tu siervo, hermano Antonio Y asomar a la familia Buenas justitas, señor